Georgia Southwestern State University se encuentra en el corazón del estado de Georgia, en la ciudad de Americus a tan solo dos horas y media de la ciudad de Atlanta. Georgia Southwestern State University ofrece una gran variedad de programas académicos en los que se pueden destacar grados profesionales dentro de las facultades de educación, enfermería, medicina, inglés, psicología, sociología, arte, música, matemáticas, ingeniería con un programa conjunto a través de la Universidad de Georgia Tech en Atlanta y empresariales, todos ellos grados profesionales siendo de cuatro años de duración. Uno de los programas más importantes para los estudiantes internacionales es el programa de English Language Institute, también conocido como el ELI. El ELI es un programa de inglés intensivo que le ayudará a preparar y pasar el examen del TOEFL, un examen muy exigente e importante tanto para ser remitido a las universidades en Estados Unidos como para graduarse y obtener el grado profesional en diferentes países. El ELI ofrece la oportunidad de adquirir un nivel de inglés óptimo que ayudará a estudiantes y profesionales a obtener sus objetivos académicos profesionales. Este programa intensivo ha hecho que muchos de los estudiantes que han pasado por nuestras clases hayan conseguido ser admitidos a diferentes instituciones académicas como Georgia South Western State University dentro del territorio nacional, así como regresar a sus países satisfechos tras haber obtenido una calificación positiva en el TOEFL que les permita obtener su grado profesional en su universidad. Estadísticamente, más de un 95% de los estudiantes que han confiado en el programa del ELI han podido pasar el examen en un periodo de entre 1 a 3 semestres durante los años académicos 2007 a 2011. Los estudiantes que vienen al programa de inglés del ELI tienen la oportunidad de tomar diferentes clases entre las que destacan las clases de gramática, vocabulario, lectura y comprensión, pronunciación y clases específicas para el TOEFL, así como clases de conversación y la oportunidad de conseguir tutores y profesores privados para un mejor entendimiento de la materia. La clase que más me ayudó y con la que más aprendí fue con la clase de Writing porque de cierta forma le enseñó uno el inglés a escribirlo de una manera correcta, de una manera más, como más, en cierta forma profesional. Estudiar en un programa de inglés como el ELI tiene un gran número de ventajas que, sin duda alguna, usted podrá utilizar para su propio beneficio académico, profesional y también personal. El simple hecho de estar rodeado por una cultura donde sólo se habla inglés le ayudará a mejorar su nivel en muy pocas semanas. Es muy diferente estudiar inglés en el país nativo, en el caso nuestro, si es un país de habla hispana como Colombia, puedes estudiar inglés muchas, muchas veces, pero otra cosa es venir al país a un programa de internacionales porque estás inmerso con profesores americanos, con gente que sólo habla inglés, todo lo vas a ver en inglés, todo lo vas a escuchar en inglés, o sea que no tiene comparación. O sea, puedes estudiar inglés en tu país pero nunca se va a comparar con lo que puedes hacer cuando vienes a un programa de estos. En el programa del ELI sólo se puede hablar en inglés con otros estudiantes y profesores, ya que comunicarse en cualquier otra lengua no está permitido, además de que la gran mayoría de los estudiantes en la universidad hablan exclusivamente en inglés. Acá estoy de 8 y 45 a 3 y 10 de la tarde en el ELI, en las clases, hablando en inglés. Cuando salgo de esas clases sigo hablando en inglés y digamos que estoy complementando la parte teórica con la parte práctica. Tengo la oportunidad de recibir unas clases y un fundamento teórico durante todo el día y por las tardes tengo la oportunidad de, por ejemplo, participar en actividades deportivas, lo cual me permite compartir con gente de mi edad, hacer amigos y además hablar un inglés mucho más fluido y mucho más del día a día. Aquí la timidez no existe, aquí tienes que hablar inglés o si no, no vas a ser amigos y no vas a poder estar tranquilo. Mientras que digamos, estudiando en tu país lo único que haces es llenar una hoja y hablarle al profesor y ni siquiera porque a veces el profesor le hablan en español y eso, acá te toca hablar inglés y aprendes. Una de las cosas más valoradas por los estudiantes que pasan por el ELI es que pueden conocer a personas de otros países y culturas que también vienen en las mismas condiciones. Estas circunstancias hacen que los estudiantes puedan establecer una relación de amistad en un periodo de tiempo reducido y por lo tanto puedan practicar inglés con mucha más intensidad en comparación a otros programas de inglés que se ofrecen en países fuera de Estados Unidos. Sí he estado en otros programas de inglés en Colombia y definitivamente el hecho de estar en una universidad americana, estar con gente americana permite compartir mucho más la experiencia no solamente en inglés sino en la cultura. Entonces se convierte en una experiencia no solamente de idioma sino de vida. He estado en un programa en Colombia en el transcurso del colegio y digamos es súper diferente porque en Colombia de hecho le hacíamos las preguntas al profesor de inglés en español, le respondíamos en español, lo único que hacíamos era llenar las tareas y las evaluaciones o algunas presentaciones y ya eso es todo. Acá te toca no solo dentro del salón ni en las tareas ni en las evaluaciones sino que también por fuera en tu cuarto, en tu cafetería, en todos lados te toca hablar inglés. Su adaptación a la universidad y a la cultura americana es algo muy importante. Por ello, Georgia Southwestern State University ofrece unas magníficas instalaciones tanto deportivas como estructurales para una mejor adaptación a la universidad. Los estudiantes del programa de ELI tienen la oportunidad de participar en diferentes actividades deportivas dentro del campus. En mi opinión creo que el campus de la universidad es uno de los campus más bonitos que he visto, que he tenido la oportunidad de visitar en diferentes universidades. Es un campus pequeño, es un campus que han mantenido dentro de su estructura. Lo bueno del campus es que es un campo pequeño y el estudiante puede desplazarse muy fácil. Es un campo seguro, con todas las comodidades. A mí me parece que es un campo ideal para venir a estudiar. Estas instalaciones deportivas como una piscina climatizada, canchas de racquetball, canchas de tenis, gimnasio y fútbol, así como un campo de golf propiedad de la universidad, son algunas de las distracciones deportivas y recreacionales a las que los estudiantes tienen total acceso diariamente. El campus de la universidad es increíble, es muy bonito, es súper completo, tiene de todo. Tiene en cuanto a deportes, tiene casi todos los deportes. En cuanto a infraestructura es súper bonito, los edificios son súper completos. Me parece que es una universidad muy buena. Algo que influye muy positivamente en el correcto adaptación de los estudiantes a la universidad es el tamaño de las clases, que suele ser medianamente pequeñas, de entre 5 a 12 estudiantes por clase, por lo que se está adquiriendo una atención muy personalizada que sin duda ayudará a mejorar su nivel y obtener una mejor calificación en el examen del TOEFL. Los estudiantes suelen pasar entre 4 y 5 horas diarias en las clases orientadas exclusivamente a preparar el examen del TOEFL. Los programas académicos durante el verano suelen ser mucho más intensos, con horarios de entre 5 a 6 horas diarias. La universidad también tiene apartamentos con habitaciones privadas y compartidas, y la comida está incluida dentro del coste final. Los costos de inscripción y matriculación al programa del ELI son de los más asequibles en comparación con otros programas en los Estados Unidos. El programa del ELI se encarga de organizar excursiones y visitas a diferentes lugares de interés cultural, así como visitas a museos y acontecimientos deportivos, y como no, visitas a diferentes shopping malls de la zona. Lo que más voy a recordar del programa del ELI, indiscutiblemente, es compartir con gente de Asia. Yo pienso que no todos los días me despertaré viendo tanto asiático y compartiendo su cultura. Además, indiscutiblemente, el hecho de estar inmerso en la cultura americana es una experiencia que, por unos meses, es bastante agradable. Y seguramente extrañaré no solamente las clases, lógicamente, sino el hecho de estar en esta cultura. He podido hacer amigos entrañables, conoce a mucha gente, gente especial, gente de diferentes países, diferentes culturas, y he tenido la oportunidad de conocer muchísimas, muchísimas personas y personas muy especiales e importantes. Lo que más recuerdo del ELI es la gente, todos los amigos que hice, los profesores los recuerdo con mucho cariño, todos los amigos y, en cierta forma, también las clases que eran muy interesantes. Georgia Southwestern tiene una gran reputación como institución académica, tanto a nivel estatal como a nivel nacional e internacional. Personajes emblemáticos y conocidos a nivel mundial, como el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y la ex primera dama, Rosalind Carter, ambos obtuvieron sus grados profesionales aquí, en Georgia Southwestern. Otros muchos estudiantes que han pasado por nuestros programas académicos también han conseguido reconocimientos profesionales muy importantes, y por esa misma razón, Georgia Southwestern State University ha sido clasificada como una de las mejores universidades en el estado de Georgia por las prestigiosas revistas US News y World Report and Money. No deje pasar esta oportunidad y permita que Georgia Southwestern y el programa de ELI sean el comienzo para sus objetivos académicos y profesionales. Le recomendaría a todas las personas que estén interesadas en hacer un curso de un estudiante internacional o de aprender inglés en otro país a que viniera aquí a America a aprender el inglés. Sí, claro que recomendaría el curso y es más, lo he recomendado muchísimas veces, amigos, familiares, porque es una excelente oportunidad, es un excelente lugar para estudiar, así que claro que lo recomendaría. Gracias. 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 Gracias.